Hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darle la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos, todos tus sueños Por eso me ves aquí todos los días sin fallar uno solo, compartiendo contigo estos conocimientos Haciendo esta locura de romper un récord Guinness, esta locura de transmitir sin parar y sin fallar una sola vez Saludos a toda la gente que ya se está conectando, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del Club de la Mente Hoy les vamos a hablar de tácticas para ser exitosos, todos los días leo un libro, la verdad es una locura Saludos a toda la gente, ya los veo por ahí conectándose Cipriano, Erick, Emperatriz, Javier, Carlos, Manuel, Rodrigo Mándenme saludos desde donde los están viendo, hoy hablando de cómo ser exitoso El libro que leímos hoy es de Bill Holton y Cher Holton, de hecho no lo he puesto en la lista Estoy haciendo una lista con los mil libros que vamos a leer Saludos Jimmy, ¿cómo estás? 33 estrategias para mejorar tu carrera de Bill Holton Así, literalmente el curso corto para gerentes, estrategias efectivas para tener liderazgo, para ser efectivo Y para tener resultados extraordinarios ¿Desde dónde nos ven? Saludos Carlos, saludos Cipriano, ¿cómo estás? Desde Argentina, desde México, desde todos lados nos ven en el Club de la Mente Te voy a dar grandes consejos, rápidos, efectivos, anótalos, piensa por un momento La verdad es que leer libros, te lo puedo decir, para mí es bien sencillo Es simplemente el hecho de poder tener nuevas ideas Tener más herramientas intelectuales para poder solucionar problemas y avanzar en la vida Así de sencillo, es un camino para tener grandes herramientas intelectuales que te ayuden a avanzar en la vida Germán, dice desde Colombia, Lin, Leandro, saludos, saludos, saludos a toda la gente Gracias por conectarse a ustedes al Club de la Mente Para inspirarlos, mi objetivo es mostrarles que si tú tienes disciplina en esta vida Puedes lograr absolutamente lo que quieras, puedes inspirar al mundo Puedes cambiar la mentalidad de una generación completa Así lo haces todos, todos los días y sin fallar Veamos entonces cuáles son grandes trucos, grandes técnicas para ser exitoso Primero que nada, celebre las pequeñas victorias Cada cosa que hagas, celebrala, por más pequeña que sea Personalmente yo no te voy a decir que lo celebro ¡Wow! ¡Qué alegre! ¡Qué feliz estoy por esto! Pero siempre mantengo una alegría permanente Por las cosas que estoy haciendo Por las pequeñas victorias, por los pequeños logros Por cada cosa que hago Siempre disfruto, siempre trato de estar feliz en todo momento Hoy por ejemplo Tuvimos un día de grabaciones súper pesadísimo Para hacerte bien honesto Empezamos a grabar desde las... ¿Qué fue? Más o menos desde las... Yo estaba listo desde las 6 de la mañana No desde las 6 de la mañana, la verdad Desde las 8 de la mañana ya estaba listo para empezar a grabar Estábamos todos coordinados para empezar a grabar a las 8 de la mañana Y lo que sucedió es que a las 8 no había nadie A las 9 no había nadie Hasta las 10 de la mañana empezamos a grabar Ya ahí hubiese estado el primer elemento para que yo me molestara Me enojara, me desesperara Y no nos saliera ningún resultado Pero ¿Qué pasa? Que yo estaba en la mentalidad de esto tiene que salir bien hecho Esto tiene que servir para algo Esto tiene que ser un trabajo profesional ¿Y qué pasa? Vamos con la paz Vamos con la mentalidad alegre La mentalidad positiva Y entonces lo que sucedió es que simplemente Bueno, llegamos tarde Toda la gente más bien llegó tarde Y dije, bueno, no hay ningún problema Vamos a trabajar entonces con esto Porque tenemos todo el día para grabar Pues bueno, empezamos a grabar el primer video Algunas personas no habían traído el equipo que tenían que traer Sin embargo grabamos Empezamos a grabar más tarde de lo normal Grabamos y te lo puedo decir Hace unos 20, 30 minutos terminamos las grabaciones Desde las 10 de la mañana Y ahora mismo son las 10 de la noche O sea que prácticamente 10 de la mañana, 10 de la noche Grabamos durante 12 horas sin parar Nada Grabamos videos cómicos Grabamos videos profesionales Quiero decir, todos son profesionales Pero grabamos videos cómicos Grabamos videos un poco más serios Grabamos videos manejando en el carro Grabamos videos en un jardín En un bosque Grabamos videos en una sala Grabamos videos Donde había que ver las expresiones faciales Fue toda una producción El día de hoy Más de 4 anuncios comerciales Y 4 videos de contenido Súper increíble material Que va a salir de varios programas Que tenemos de capacitación para los emprendedores De cómo ganar dinero en internet De cómo vender tu coaching en internet Fantástica información Pero muchísimas oportunidades Te lo puedo decir Tuve el día de hoy Para poder sentirme molesto Para sentirme cansado Para sentirme enojado Para sentirme deprimido Para sentirme desesperado Y la verdad es que Para mí lo más importante era Hay que seguir avanzando Y hay que hacer que este trabajo Quede bien hecho Eso es exactamente lo mismo Que yo te recomiendo Lo mismo que yo te recomiendo a ti Vive con una buena actitud Vive con una sonrisa Vive con una mentalidad productiva Juan Pardo Saludos para ti Juan Pardo Qué gusto que estés por ahí Cuéntame cómo va la cuestión Estás en Medellín seguro todavía, ¿no? Saludos para ti Fabiola desde Perú Vale, Lía ¿Cómo están? Saludos a toda la gente En Facebook Saludos a la gente En Instagram también Hacer lo que te gusta Dice Lín Claro Y hacerlo con una buena actitud Eso es lo más importante de todo Puedes estar haciendo las cosas bien Te puede estar saliendo de maravilla Puedes estar ganando millones Y tener una buena actitud O tener una mala actitud O puedes no estar haciendo nada Estar teniendo problemas financieros Estar teniendo problemas en tu negocio Y aún así tener una buena actitud Fíjate Cuando yo tenía uno de los mejores negocios En la vida Tenía una mala actitud Y eso hizo que todo el negocio Se viniera abajo Y tuve que volver a reconstruirlo Y volvió a llegar a la cima Y volví a tener una mala actitud Y volvió a caer el negocio Y volví a reconstruirlo Te puedo decirte tres veces He construido mi negocio Afortunadamente ya descubrí la técnica Entonces ya no es Ya no va a volver a caer el negocio Ahora seguimos creciendo Y avanzando hacia adelante Hacia la cima nada más ¿Por qué? Porque aprendí esto No puedes dejar soltar Las riesgos de tu negocio En ningún momento Y siempre debes tener Una buena actitud De energía De alegría De poder De avanzar Si quieres tener un éxito importante Ese es un gran consejo Que te puedo dar esta noche Si quieres tener buenos resultados Si quieres tener éxito Segundo consejo Administrar la pila de trabajo Aquellas cosas que no te gustan O termina de hacerlas rápido O elimina de hacerlas Ya no hagas aquellas cosas Que no son productivas Que no te gustan Que no te hacen avanzar No las hagas No pierdas tu tiempo Solo tienes una vida Como dicen por aquí Pero asegúrate Que estás haciendo Esas cosas que te hacen construir Que te hacen avanzar Que te hacen crecer Yo te puedo decir Hoy por ejemplo Estuvimos haciendo Eso es no rendirse Dice Muchísimas gracias Por esos buenos comentarios Te admiro Gracias a todos Para eso hacemos El Club de la Mente No importa chicos Hay gente que me ha dicho El Club de la Mente Ya deja de hacerlo No lees un libro por día Ah bueno Vengan ustedes aquí Y me ven leer el libro Todos los días Pero háganlo mil días Por lo menos Y me dicen Ah no No me animo Pues no te animas Eso es lo que pasa Y no importa chicos Aquí vamos a seguir Haciendo el Club de la Mente Hasta que esto se termine Hoy episodio 558 De hecho Y no vamos Y no vamos a parar Así va a ser Saludos a Juan Saludos a David Saludos a Héctor Saludos a Antonieta Saludos a Liz Saludos a José A toda la gente chicos Verdaderamente Saludos a Gerson Saludos a Alex Gracias Gracias Porque para ustedes Hacemos el Club De la Mente ¿Qué más consejos te doy? Además de administrar La pila de trabajo Organícese adecuadamente Si quiere tener Buenos resultados Una de las cosas Que más ha ayudado A mi carrera profesional En tener éxito En los negocios Te voy a hacer bien en esto Es El pensar en una sola cosa A la vez ¿Sí? Mucha gente hoy en día Sobre todo con las redes sociales Con el WhatsApp Con el Facebook Con el Instagram Con el YouTube Se ha vuelto loco Yo veo por todos lados Gente que chatea Mientras habla Mientras te responde Y dice No, no Si te estoy poniendo atención Eso es lo peor Lo que puedes hacer Si quieres hacer negocios Exitosos Si quieres De hecho Mucha gente Que está en un ámbito Más holístico Te diría Eso es infelicidad Te hace una persona infeliz El hecho de distraerte Y de no disfrutar la vida Mientras te bañas Por ejemplo Mientras me bañaba Estaba un constante Estado de meditación Constante estado de enfoque De disfrutar Cada cosa que haces Y no vivir atormentado Por la velocidad Que tiene la vida Hoy en día Enfocarte en una sola cosa A la vez Te va a hacer más feliz Te va a hacer avanzar Más en tus proyectos Y ser productivo Y te va a hacer Tener mejores resultados De verdad Es una gran cosa Que yo te recomiendo Para ser exitoso Considero la cosa más O de las cosas Más importantes Que yo hago Hoy en día Para ser exitoso Y para avanzar rápido Hacia el éxito Es definitivamente Vivir en el presente Como le llaman algunos Es vivir enfocado Vivir pensando Y haciendo Una sola cosa A la vez Y me doy cuenta Por ejemplo Cuando me levanto Y reviso el Whatsapp Al principio del día Mi día está desperdiciado Cuando me levanto Y me enfoco Cuando me levanto Y medito Y aprendo A estar enfocado En las cosas Que son importantes Para mí Que son importantes Para mi negocio Aprendo Aprendo demasiadas cosas Chicos Aprendo Todos los días Cuando estoy enfocado En una sola cosa A la vez Cuando estoy en ese Constante estado De meditación Y de enfoque Es lo que yo te recomiendo Si quieres tener Grandes resultados Saludos Julio Saludos José Gracias Gracias Sandra Me gustas Michelle Alexis Saúl ¿Cuál es tu rutina O hábitos de éxito? Dice Germán Pues bueno A mañana me levanto Hago meditación Voy al gimnasio Una hora y media Dos horas Después de eso Regreso aquí Me preparo para trabajar Tengo segmentos de trabajo Regularmente Donde trabajo Descanso Trabajo Descanso Durante Todo el día Prácticamente Tengo horarios específicos Para desayunar Para almorzar Para cenar Tengo Todos los días Leo un libro Esos son hábitos De éxito importantes Trato de relacionarme Solo con personas Exitosas Trato de relacionarme Solo con personas Que sean muy capaces Con personas alegres Trato de alejarme De aquellas personas Que no son alegres De aquellas personas Que no son positivas De aquellas personas Que no son capaces Que no son trabajadoras Etcétera 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 De verdad Esas son una de las cosas Más importantes Los hábitos de éxito Son enfocados En obviamente Hacer las cosas Dignas de virtud Fíjate Si me dijeras Resume en una sola frase ¿Cuáles son tus hábitos De éxito? Te diría En esa sola frase Haz las cosas Que son Dignas de virtud Y esto ya lo decía Apóstol Pablo Creo yo En la Biblia O algo por el estilo No recuerdo muy bien No es que yo lea la Biblia Ni nada por el estilo La he leído muchas veces Pero ¿Qué te digo? Haz aquellas cosas Dignas de virtud Yo no sé si lo decía él O si lo decía Sócrates Alguien dijo En alguna ocasión Eso Haz solo aquellas cosas Dignas de virtud En esto pensad Esa es la frase Haz solo aquellas cosas Dignas de virtud En esto pensad Entonces ¿Qué pasa? En la mañana Yo hago La comida saludable Ejercicio Meditación Cosas que son dignas de virtud ¿Qué hace otras personas? En la mañana se levanta Revisa el celular Se enoja En vez de meditar Se enoja En vez de comer saludable Come una pizza En la mañana En vez de querer A las personas Que están alrededor Les grita Pelea Se la pasa todo el día Pensando de manera negativa Hace cosas Entonces Que no son dignas de virtud Sale a la calle Y está enojado Sale a la calle Y piensa cosas negativas Sale a tomar A emborracharse Hacer fiestas Hacer despilfarros De energía De tiempo Dinero Y respeta A las demás personas Y respeta A su familia Perdiendo tiempo Y respeta A sí mismo Perdiendo dinero Perdiendo energías Etcétera Entonces fíjate Quiere ser una persona Tremendamente exitosa Y tremendamente feliz Sobre todo Porque mucha gente Puede estar teniendo Muchísimos resultados En la vida Muchísimo dinero Muchísimo éxito Puede aparentar En las redes sociales En el Facebook Está teniendo éxito Sin embargo Lo más importante De todo Es cuando tú Te vas a acostar A la cama Y dices Soy feliz Estoy haciendo Cosas importantes Estoy enfocado En cosas Que se relacionen Con un propósito Que yo decidí O estoy viviendo La vida De otras personas Estoy atormentado Porque no sé Todas Todas las cosas Tienes que tener Tienes que tener Mentalidad poderosa Tienes que tener Todo Todo Eso es el éxito Verdaderamente Tener las cosas Como tú quieres Y ser muy feliz Con todo Vale Le dice Carta de Pablo Los Filipenses En esto Pensad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por recordar Esa cuestión Esos son algunos Buenos consejos La verdad Muestre aprecio Ahora Las personas No se espere Muestre aprecio Ahora Viva una aventura Estilo Indiana Jones Así es la vida mía Tú lo ves Viajo por un lado Pago de la conferencia Hago un nuevo producto Me voy de vacaciones Todas las cosas Que quieras hacer Hazlas Porque después No vas a tener oportunidad Te vas a dar cuenta Que ya se pasó el tiempo Ya se pasó el chance Y ya pasaron Las oportunidades Para que puedas Hacer aquellas cosas Que tú deseas En la vida Entonces No dejes pasar Estas cosas Y enfócate En conseguir Lo que tú Quieres No en las cosas De otras personas No te enfoques En la vida Que tu papá te dijo Que tu abuelito Te dijo Que tu tía te dijo Que tu sobrino Te dijo Que tu hijo Te dijo Enfócate en las cosas Que tú quieres Tú sabes Que es importante Para ti Construye eso Y vas a tener Tremendos resultados El libro de hoy Muy sencillo Te lo dije ya Para ese título Es el curso Para gerentes De managers Shortchores De Bill Holden Espero que te haya gustado Muchísimo Este es el club de la mente Mi reto Por leer mil libros En mil días Todos los días De un libro Y comparto contigo Los conocimientos adquiridos Porque lo que trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen Obtener resultados Extraordinarios Un abrazo para todos Dale, compartir Deja comentarios Síguenos Síguenos Porque queremos hacer Una comunidad Súper importante Súper importante De personas capaces De personas felices En esta vida Hacer negocios Divertirnos Pasarla bien Aprender muchísimo Ser todos Unos súper Ser humanos Espero que tú también Quieras serlo Dale, compartir Deja tus comentarios Únete al club de la mente Estamos en contacto Hasta mañana Y saludos para Facebook Que también está Por ahí seguro Estoy terminando La transmisión en Instagram Y ahora vamos a terminar Aquí un abrazo Para todos Dale, compartir Hasta mañana Hasta mañana